Señoras y señores, noticias tristes, porque así toca. Encontraron los cadáveres de cuatro jóvenes que fueron secuestrados en Manta, si no me equivoco, y los fueron a encontrar en Santa Elena. Terrible. Doloroso, horroroso, por supuesto que preocupante por todo lo que conlleva este tipo de situaciones. Los cadáveres de Kevin Mero, Kiarine Peña, María José Quinteros e Israel Paredes fueron hallados en la provincia de Santa Elena la mañana de este lunes, de este miércoles, perdón, hoy, 7 de agosto. Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Puerto López. Puerto López es maraví. Y saben que Puerto López, yo pasé un, es bonito porque una vez conocí a Llampe, si no me equivoco, a Llampe ya es maraví, y tú avanzas, avanzas, y ya llegas a Puerto López. Si no estoy mal, es muy bonito Puerto López. Imagínense qué triste lo que está pasando, ¿no? Fueron secuestrados, aparentemente, o desaparecidos en Puerto López el 3 de agosto. Sin embargo, tras las investigaciones, sus cuerpos fueron hallados en las costas, en la vía Curia Olón, ahí, en la Curia Olón. Los cadáveres estaban embalados y en estado de descomposición, presuntamente, pues, asesinados el día que desaparecieron. Personal de la Policía Nacional y del Servicio de Medicina Legal y Criminalística llegaron al lugar para hacer las primeras diligencias. El pasado 4 de agosto, la policía detuvo a un hombre que es sospechoso, tiene 28 años, y es, y era, además, investigado por la desaparición de estos cuatro jóvenes. Entre el mediodía, además, la policía detuvo a otros dos individuos en el sector de Villanueva, en la provincia del Guayas. Estas personas se movilizaban en un vehículo en el cual se habría estado o habrían llevado a las víctimas. Según los datos del Ministerio del Interior, de enero a julio del 2024, hubo 3,612 homicidios intencionales, es decir, dirigidos. Esto quiere decir que en lo que va del año se registraron 17 asesinatos diarios, lo que equivale a una persona muerta cada hora 25, mis queridos amigos. Esto ha conmocionado definitivamente a todos, yo creo que debería conmocionarnos al país. Pero como ya saben, mis queridos amigos, que hemos perdido la capacidad de asombro, y eso sí me preocupa. Ya escuchamos, ¿se acuerdan que ya ni siquiera, bueno, tantas cosas, la desaparición y muerte de tres jovencitas? Ahí quedó. Ahora cuatro jóvenes, mis queridos amigos, que se, bueno, ya se reporta en varios medios, y es importante hacernos eco también, porque esto no se puede ocultar, porque algo está ocurriendo, algo está pasando. Y esto definitivamente tiene que llegar a las autoridades correspondientes, a la Ministra del Interior, al gobierno, para que sepan que esto no es un juego, ni que lo hacemos por molestar, ni por fastidiarle la vida, porque pueden decir, Nelson, pero no molestes, ya déjate de estar en esas cosas. No, no es por ese afán. Es porque realmente se necesita que el gobierno se ponga pilas, porque no se puede justificar este tipo de cosas. Las sospechas fueron reales. Los cuerpos en estado de descomposición hallados en Curia, una comuna de la parroquia rural de Manglar Alto, en Santa Elena, pertenecen a los cuatro jóvenes misteriosamente desaparecidos en Puerto López. El macabro hallazgo de los cadáveres ocurrió en un terreno baldío y alteró la tranquilidad de la comuna costera. Los cuatro jóvenes que desaparecieron de Puerto López, en Maraví, el 3 de agosto, fueron vistos alrededor de las 5 de la mañana del sábado, cuando salían de una reunión, según declaró una de las madres de los desaparecidos. Dos de ellos son hombres y dos mujeres. 5 de la mañana del sábado, es decir, habrían tenido algún tipo de fiesta, reunión el día viernes. Hay que tener cuidado, mis queridos jóvenes, mis queridas señoritas, ustedes guapas, lindas, bellas y hermosas, lindas. Tengan cuidado a dónde van, con quién van, a dónde se presentan, con quién se presentan. Estamos viviendo momentos complicados y creo que no es como el momento en... Hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, en la muchachada dicen no, vámonos acá, vámonos a una reunión de un pana o vámonos a tal discoteca porque lamentablemente son los sitios en donde de pronto captan víctimas todavía están en investigación. Yo solamente estoy hablando del caso en general. La policía tendrá que decirnos si hay algún tipo de motivación o cuáles son las sospechas de esto. Los chicos fueron identificados como María José Quinteros, Kiarine Velasque Peña, Israel Roberto Paredes y Kevin Antonio Mero. Agentes de la policía llegaron al sitio para hacer todas las indagaciones cuyos cuerpos estaban embalados en fundas negras. Un tatuaje y un pantalón de uno de los cuerpos confirmó la noticia e hizo que familiares puedan, obviamente, pues, este, certificar aquello. Puerto López está ubicado a 34 kilómetros de la comuna Curia a unos 35 minutos de viaje por la denominada Ruta del Sol. Tras la misteriosa desaparición, la policía había informado inicialmente que habían arrestado a un hombre en Naranjal que tenía antecedentes por secuestro. Y horas después de hallar los cuerpos, se indicó que hay otros dos sospechosos capturados y presuntamente involucrados en el crimen de los jóvenes. Ambos fueron ubicados porque estaban conduciendo una camioneta blanca en la que estaban los cuatro muchachos en Puerto López al momento de su desaparición. Con quien te vas, a quien le aceptas, no le aceptes, hermano, hermanita linda, no le aceptes, te llevo, vamos por aquí. ¿Sabes qué? No me voy por acá. A veces, insisto, sin que esto suene a controversia ni tampoco conspiración, pero creo que es importante, amigos, tener todas las medidas de seguridad y si se va a salir y si va a estar con los amigos, esté con los amigos. Si va a salir, regrésese con el amigo de confianza. Si ya usted ve una acción, una situación sospechosa, si usted siente que algo puede ocurrir, si ya usted tiene una percepción porque tenemos esa percepción, porque sabemos, sentimos, créalo, hágale caso a sus instintos. Si ve que hay algo peligroso, preferible, váyase. Llame al mamá, llame al papá, llame al mejor amigo, váyase. Pero bueno, no nos han dicho todavía las autoridades, el móvil, no sabemos si es María Agusta, dice, arroba, sí, arroba, José Jaramillo. ¿Qué pasó, María Agusta? ¿Conoce usted a alguien de aquí? Bueno, no se conozca, pero es por, obviamente, la noticia, ¿verdad?, que nos deja bastante consternados. ¿Ok? No sabemos, mi querida Dana, si es una muerte de represalia entre grupos. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No quiero decir ni siquiera que si eso es bueno. Tampoco, ¿ya? Tampoco eso es bueno. Qué pena, estos jóvenes desde Santa Elena, Pivelín, provincia, están conmovidos por los hechos. Así, mi querido Arturo Carrera. Pero parece que no son de Santa Elena. O bueno, ni siquiera tenemos ese dato, porque no sabemos dónde son. Pero que salieron de una reunión de Puerto López. Ya, no sabemos, eso sí, en qué sector, como bien dices tú. Estaremos pendientes, mis queridos amigos, porque esto es realmente doloroso. Se acabó... Ah, ah, ah.